Por caminos prohibidos a un amor vengo buscando Pues una mujer casada la calma me está robando Aunque muera en el intento, mi suerte voy a grifarme A todo vengo dispuesto para esa joven llevarme Quisiera yo ser el dueño de sus lindos labios rojos Pa' cumplirle sus deseos, también todos sus antojos Y quedarme prisionero en la cárcel de sus ojos Aunque yo sé que es pecado el desear mujer ajena Esto no puedo evitarlo, por eso sufro esta pena La culpa no tengo yo, que me haya gustado tanto Su imagen traigo clavada, como otros en Campo Santo Por eso vengo a buscarla, pues sin verla ya no aguanto